Buenos días, amores. Hoy empiezo el día con bastante estrés, la verdad, porque, como os dije anoche, me quedé a dormir a casa de Jesús. Pero, vale, vale, voy a dejar la cámara ahí mientras hago yo las cosas. En fin, eso, que estoy guardando el cargador de la mochila porque me voy ya. Y... ¿y qué me falta? El móvil, la cámara está ahí, vale. Ponerme los zapatos, cosa importante. Pues eso, que como no dormir en mi casa me trastorna tanto, pues nada, que hoy he quedado con... Hoy he quedado con Davi, que vamos a ir a echar currículums, y justamente iba a imprimirlos y resulta así de guays que la impresora de repente no va aquí en mi casa. Entonces es como... ¡Ah, perfecto! Cuando necesito que vaya una impresora, no funciona. Y me va a tocar gastarme como una pasta en imprimir los currículums, total, para que luego los cojan y hagan así, pa, los dejen en algún sitio. Pero bueno, es lo que toca. Así que voy corriendo, que hoy sí que creo que llego tarde. Laura ya nunca llega tarde. Me compré ayer un chubasquero en Primark, que mola un montón porque lo llevas en la mochila siempre. Y, por ejemplo, si empieza a llover, como estos días que está lloviendo un montón aquí en Madrid, de vez en cuando, pues... Mola, no sé, está guay. Vale, zapatos puestos. Todo puesto. ¡Nos vamos, chicos! Cogí el otro día de Primark estos parches o pins o algo y la verdad que quedan súper guays en la mochila. Chicas, yo estoy con Davi. ¡Wey! Que bueno, llevamos ya un buen ratito aquí, estamos en Principe Pío, echando unos pocos currículums a ver si hay suerte. Y de momento yo creo que hay un sitio que puede ser... Sí, que puede, que salga algo. Puede ser, puede ser. Así que nada, vamos a... A mí se me han acabado echar todos los que tenía hoy y me faltan algunos en plan para por la tele. No, ¿por qué tele? Por internet. Por la tele. Y eso, que vamos a seguir a ver. Ay, chicos, acabo de llegar de estar con Davi, como ya habéis visto, echando currículums y justo cuando estábamos acabando me han llamado de un sitio al que eché currículum y me han dicho que estaban interesados en mí y el viernes que viene, el día 29, tengo una entrevista. Así que estoy súper contenta porque encima es... Mira, tu luz entra. Mirad cómo entra. Venga, abre la puerta que tú puedes. Muy bien, muy bien. En fin, que encima estoy contenta porque sea tiempo parcial, que es lo que estaba buscando, porque ya os lo dije, yo no quería que me ocupase todo el día, porque también necesito trabajar en... O sea, dedicarme a YouTube, dedicar mi tiempo a YouTube. Y nada, estoy contenta. A ver si me cogen. Es en uno de los sitios encima de los que me hacía ilusión. ¿Tú luz dónde estás? Aquí, aquí. Y nada, y esta cosita es muy bonita. Y te quiero. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Oscar, de mi amor, y quiero felicitarles de aquí, desde el vlog, que me da muchísima pena no poder estar con él. Pero bueno, felicidades, mi vida. Pero bueno, lo celebraremos prontito, cuando estemos juntos. Y tú me estás haciendo cosquillas en las manos. Tú no estás bien, que te desea feliz cumpleaños, mi amor. Os comento la situación. He quedado en una hora y media, tardo una hora en ir al sitio, me duele la barriga, no me apetece salir. Y estoy cansada. De eso también. Y... Bueno, ya es que he quedado, o sea, tengo que ir sí o sí. Pero la verdad es que no me apetece mucho. Pero bueno, voy a empezar a arreglarme tu luz. Vale, me acabo de motivar gracias a esto. Me encanta esta canción, ¿vale? Me encanta esta canción. Así que, ahora ya sí que sí, voy a arreglarme. Y nos vamos. Bueno, a la cámara no sé qué le pasa, pero le salen las rayitas estas todo el rato. En plan que no se acaba de enfocar y no hay forma. Así que bueno, os lo digo así, que me voy ya, ya estoy lista. Y me voy. Bueno, me encuentro aquí con Paula, una chica en el metro. Que me ha conocido y nada, estamos aquí hablando de camino a no sé dónde, donde nos llevará la vida. Y nada, es que soy súper pasiva y me encantan todos los vídeos. Y bueno, listas, amigas. Ah, sí, hola. Estoy separada. Estoy bien fuerte. Estoy en Madrid. A mí también está bien. Creo que he llegado a mi destino. Y como siempre, he llegado antes de tiempo. Así que, bueno, ahora me va a tocar esperar un poquito. Y eso, estamos en el palacio... ¿Qué palacio de iguas? Ostias. En Santiago Bernabéu. Que supuestamente la fiesta es aquí. Pero en verdad no tengo ni idea de... De exactamente dónde es. O sea, sí que está por aquí, pero... Ni idea. Así que vamos a ver cómo se presenta esto. Y por cierto, la chica que me he encontrado en el metro, que la habéis visto, ha sido majísima. Estoy hablando con ella todo el rato y la verdad que me ha caído genial. ¡Wow! Ahí está el Bernabéu. Aún no había venido yo aquí. Por Dios, madridista, ahí no había venido. En fin. Vale, yo estoy aquí con David. ¡Ah! Que le ha costado un montón llevar. O sea, es como que se ha perdido por dentro del metro. Y ahora estamos buscando dónde se entra. Porque resulta que es dentro del estadio de Santiago Bernabéu. O sea, yo me pensaba que era en el lugar, en alguna terraza de fuera. Pero no, es que es dentro. Vale, y aquí está un mapa que estamos buscando a ver por dónde es. Eh... Yo he visto entrar a la gente por ahí. Y eso está encendido. ¿Qué es eso? Así que vamos por aquí. Vale, lo hemos encontrado. Es donde hay toda esta gente. ¡Madre mía, David! ¡Ostras! ¡Ostras! Bueno, como supongo que ya habréis visto, estamos dentro del Santiago Bernabéu. En el Real Café. ¿Vale? O sea... Real Café. Que es donde hacen acientas los futbolistas del Real Madrid o de Suresh Erflau. ¡Woo! Y como él es amigo del DJ, pues tenemos cositas que hacen así por la cara. ¿Qué tal el ambiente? Parece que hay buen ambiente. No conocemos a nadie. 28 nacionalidades. ¿Qué dices? 70, dicho. 70. 70 nacionalidades diferentes. Vale, eh... David y yo acabamos de perder un bus en nuestra puta cara. Y estoy yo aquí, esperando el mío y él ahí. Y como es tan vago que no le apetece cruzar... Estamos hablando por teléfono. Y nada, ¿cuándo nos toca esperar? 15 minutos o así. Y hemos corrido para nada. Se ha ido en nuestra cara. Mi cámara sigue con esta... Vale, ahora se ha ido. En fin, que anoche llegué... Supongo que le entenderéis que llegaré muy cansada. Bueno, al final siempre pongo excusas, pero se me acaba de despedir... Se me olvida despedir el vlog. En fin, chicos. Que nos vemos mañana en el próximo vídeo. Y un besito muy fuerte y hasta la próxima. ¡Mua!